Vienen siguiendo maestro Maestro Si Cuantos pericos quedo de viendo? No debo nada Ahorita menos que Le di Una tanda para los cuates Y yo le pasé Y la madre también Está bien Más un perico me eché Al suave tranquilo Y se me envió traer algo Para consumir en la casa Así Así Tranquilo Está hecho verga maestro Pero parece que me van a dejar Lo vienen siguiendo va? Lo vienen siguiendo? Si puede pagar y no me van a dejar Dale verga usted maestro Si Lo que yo sé No hago ni nada Si no ca al estudio asi